Mirad, estos son nuestros dos orinques. Hoy os voy a comentar alguna cosilla acerca del orinque. Os voy a enseñar nuestros dos orinques y os los voy a enseñar también debajo del agua. Yo soy Javi y estáis a bordo de Regina. El orinque es muy sencillo. Sirven para saber dónde está el ancla cuando lo largamos en un fondeo porque marcará la posición del ancla. Y lo más importante que es para desenrocarlo desde la propia embarcación si se enroca. Si se queda enganchado en el fondo, en alguna roca o en algún saliente, poder sacarlo desde la propia embarcación. Hay que decir también que nosotros el orinque lo usamos muy poquito. Lo usamos únicamente en algunos lugares que no conocemos y que pensamos que se podría quedar el ancla enrocado porque hubiese un fondo de roca, la típica costa acantilada que llegas, que puede ser sospechosa de que haya muchas rocas y que se pueden quedar enganchadas en la roca. Pero normalmente no lo solemos usar casi nunca. También es verdad que la gente se pone bastante nerviosa en los fondeos si largas un orinque. Y también tiene sus desventajas el orinque. Como hemos dicho, se podría sacar en una emergencia el ancla si se queda enrocado, pero cuando deja de soplar el viento, si se para el viento en un fondeo, todos sabéis que el barco tiende a quedarse prácticamente encima del ancla. O sea, al final, si deja de soplar el viento durante un tiempo determinado, bastante tiempo, pues el barco acaba prácticamente encima del ancla. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un orinque, se puede enganchar en el timón o en cualquier sitio. A mí me pasa, a mí se me ha enganchado el orinque en el timón o puedo estar golpeando el casco porque viene por un lado o por el otro. Entonces, tiene también sus desventajas. Entonces, ya os digo que nosotros lo usamos muy poquito. Os voy a enseñar los dos tipos de orinque que usamos nosotros. Uno es el orinque típico automático, ¿no? Y el otro es un invento. Entonces, el orinque automático es este que tengo aquí. Vamos a verlo. Mirad. Este es el orinque automático. El orinque se engancha, el cabo del orinque se engancha en un orificio que suelen tener prácticamente todos los anclas. Para este propósito, en la parte de, digamos, en la cabeza del ancla. Entonces, se trata de que cuando tú tiras de ese cabo que está enganchado en esa zona del ancla, no en la caña, porque si tú intentas subir el ancla desde la caña, pues el ancla, si está enrocado, no va a salir. ¿De acuerdo? La uña haría este movimiento. Sin embargo, si tú tiras casi desde la cabeza del ancla, pues el ancla va a hacer así, que es de lo que se trata. Entonces, este cabo va unido a la cabeza del ancla. Ahora lo veréis porque voy a poner imágenes submarinas de los dos que tenemos. Entonces, este es el primero. Es automático. Este lo hicimos nosotros. Pues es una boya. Es muy sencillo. Es una boya con un cabito, una polea, un plomo y los metros de cabo. ¿Cuántos metros de cabo? Pues este en concreto tiene 10 metros de cabo. Porque sirve desde, nos valdría, desde una profundidad de 5 metros, incluso menos, hasta una profundidad de 10 metros. Según la profundidad que haya, pues el peso va a bajar más o menos. En el orinque estamos en una profundidad de 5 metros. El plomo está en el suelo justo porque es la mitad del cabo, ¿no? Al cabo hemos dicho que era de 10 metros. Si hubiera 8 metros en vez de 5, pues entonces el plomo estaría flotando en el... O sea, quedaría suspendido. ¿De acuerdo? Así hasta llegar a una profundidad mayor de 10 metros en la cual, pues el plomo tiraría, que llegaría al tope de la polea y tiraría de la boya para abajo. De modo que la boya quedaría finalmente sumergida. Esto puede pasar en las pleamares si hay una diferencia muy grande. Si nosotros, por ejemplo, tiramos el orinque, largamos el ancla en una profundidad de 8 metros y tenemos este orinque automático que tiene cabo de 10. Y tenemos una pleamares que va a incrementar en 3 metros la altura del mar, pues al final la boya va a quedar sumergida durante la pleamares. Ya veis este orinque funcionando, que sería en una profundidad justo de 5 metros. Ya veis que el plomo está tocando en el suelo. También hay que contar con... Ojo, hay una cosa importante. También hay que contar con las mareas. O sea, si estamos en pleamar y hemos fondeado en una profundidad con este orinque automático, por ejemplo, hemos largado el orinque a una profundidad de, que os digo yo, 8 metros, hemos largado el ancla con el orinque automático y tenemos una marea que va a subir en pleamar, va a estar en... va a tener 3 metros más, pues entonces el orinque va a quedar sumergido durante la pleamar. La boya del orinque quedará sumergida durante la pleamar. Otro tipo de orinque que usamos, y este sí que lo uso habitualmente, es esto. Este es el otro. Como veis este es muy 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 sencillo. Es una bollita pequeña, con una... en el extremo tiene una gaza, ¿vale? Y aquí tenemos 3 metros de cabo. Pues nosotros solemos fondear en profundidades de 5 metros, normalmente, si podemos. Entonces, ¿qué hace este orinque? Este orinque queda siempre sumergido, pero queda a una profundidad de menos de la mitad de la profundidad normalmente a la que tiramos el ancla. Como os digo, fondeamos a 5 metros, normalmente, y con este orinque, lo que es la bollita y la gaza, la bollita y la gaza, esa bolla y esa gaza, quedarían a una profundidad 2 metros por debajo de la superficie. La ventaja que tiene es que la boya no queda flotendo, nadie la puede enganchar, como con el orinque automático, no se puede enganchar en ningún sitio, nadie sabe que tienes el orinque puesto. Y la ventaja es que es mucho más fácil desenrocar un ancla buceando, pasar un cabo, solo sumergirte a 2 metros y pasarle un cabo por la gaza, y ya lo tenemos enganchado, que bajar hasta el propio ancla y ponerle un orinque, si no lo hemos puesto. Entonces, este está bastante bien en ese sentido. Ya veis ahora las imágenes submarinas, sería muy fácil, bastante fácil, bucear un poquito, ponerle un cabo. Lógicamente, estamos hablando de aguas con visibilidad. Si fondeamos en aguas que no se ve nada, pues va a ser complicado, pero bueno, o más complicado. Pues nada, estos son los dos orinques que utilizamos, ya los veis. Sobre todo, como os he comentado, el más simple es el que utilizo más. Pero bueno, aquí en donde estamos, ahora en la zona del Caribe, es bueno tener... Todos los fondeos que hemos estado han sido de arena muy buenos, y no suele haber mucha posibilidad de que se enroque el ancla. Pero bueno, por si acaso, os digo que yo el pequeñito sí que lo suelo poner bastantes veces. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, darle al like, suscribiros, por cierto, tengo que decir que ya somos 4.000 suscriptores. Hemos pasado los 4.000 suscriptores. Una pasada, una auténtica pasada. Muchas gracias a todos por los comentarios que nos ponéis, y por seguir el canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.